El miércoles se dará cuenta al Senado en el Pleno sobre el escrito de objeción que deja sin efecto el nombramiento de los dos comisionados. A partir de ahí inicia un nuevo proceso que intentaremos acordar en la Junta de Coordinación Política. Me he dedicado a conversar con los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, con la mayoría de ellos, y también con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para consensar, para que intentemos construir la mayoría calificada, pero que esta no sea objetada, y por eso me reuní con el secretario de Gobernación para intentar allanar los posibles nombramientos que surjan de los mejores perfiles de la lista que tiene el Senado de la República.